hola gente cómo estáis una chavales aquí seguimos en animado minecraft y vamos a dejar un par de cositas no sepa que no sepa que llevo un árbol la verdad pero ahí está a ver dejamos las bolas estas y el árbol que yo no quiero para nada esta lanza esto tengo que hacer un cofre para dejar armas porque creo que no tengo ninguno de armas i vale vamos a hacer tengo está todo aquí así que voy a hacer otro cofre ahora mismo vale vale pues ya tengo otro cofre hecho es para meterlas bueno los picos las armas y demás tampoco es tan 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 tachan tachan ya diréis porque rompes ese estos quiero que estén juntos estos dos cofres porque si no me hago un lío y no me entero donde tengo las cosas y así por lo menos me entero un poco de cómo tengo las es donde tengo las cosas más o menos más o menos hasta que me acostumbre vale ya cogió todo vamos a dejar las pieles más polvos de estos no sé para qué sirven tengo que averiguar un montón de cosas hacer muchas cosas que no sé pero bueno ya las iremos haciendo poco a poco tanto 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 no no esta espada la dejo aquí que no la quiero una pala las flechas las dejamos el arco lo dejamos la lanza está también pico de madera tampoco le quiero pico de hierro sí chuchón 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 este pico lo dejo también pico de hierro pico de diamante me tenía que hacer otro pico de hierro porque este está en las últimas a ver cuánto le queda a seis bloques y hacerme otro a ver si tengo palos palos y piedras vale 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 pa 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 a ver si le hago aquí que pasa y ahí no sale en esta mesa de crafteo no sale esta mesa de crafteo es muy rara eh sabe lo que yo quiere nada más voy a tener que buscar los crafteos de la tierra media porque si no 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 va a haber medio de hacer muchas cosas que quiero hacer entonces voy a tener que buscar porque con este otro con este libro que me con este mod que puse pensé que me iba a salir pero no y se me ha quedado pillado no venga ya venga ya no en serio pues nada se me había quedado pillado bueno pero ya está solucionado no hay problema se me ha quedado pillado y se me ha retrasado no he hecho el pico no sé por qué se me ha quedado pillado pero bueno no pasa nada me he salido y he vuelto a entrar y problema solucionado a ver qué hacemos hoy creo que irá a buscar materiales porque vale tenemos me voy a ir a la tierra media a buscar materiales y ir preparando ahí alguna cosa para que veáis viendo cosas nuevas más que otra cosa vale pues ya vamos para allá y aparecemos en lo alto de un árbol bueno bueno en lo alto de un árbol que va a ser mi casa aquí voy a hacer mi casa en lo alto de este árbol cuando lo haga vamos porque tengo que hacer unas cuantas cosas ahora de momento pues nos tiramos está el portal para volver ahí abajo que es donde tenía que aparecer yo no sé por qué aparezco en lo alto de este árbol pero no me importa porque me hace la casa ahí y tenía intención de hacerme la casa en un árbol pues así aprovecho y me la hago en ese árbol ¿por qué puedo saltar? ¿por qué puedo saltar? pues porque llevo una capa una super capa ¿y este qué? un elfo el elfo del bosque aquí está mi mina que la hice en otro episodio y me voy para abajo a ver si conseguimos algo interesante es una escalera como veis un poco en caracol caracol col 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 vale así llegamos abajo para empezar a picar un poco a ver si encontramos algo nuevo aunque no puedo hacer nada con ello porque hay que hacerlo con la mesa de crafteo de el hobbit no sé si podré con la otra pero bueno tengo que buscarme en la wikipedia los crafteos de la tierra media porque si no ando un poco perdido pero no os preocupéis que lo buscaré y para poder construir más cosas ahora de momento voy a buscar materiales porque así cuando cuando lo mire pues ya tengo los materiales y no tengo que ir a buscarles y está bastante bien por aquí hay lava mucha lava vale yo voy a seguir mira que hay algo no sé qué material será que sólo puedo picar con el pico de diamante a ver qué es mitril es para hacer armaduras y cosas para no te quedes ahí a oscuras aquí tenemos más cosas más mitril vale vámonos por aquí no he andado voy a poner aquí por si acaso no tengo antorchas pues no me da cuenta de venir con unas putas antorchas vale pues ahora miramos ahí que hay lava y se ve a mí esto sí que me deja picarlo vale vamos a taparlo tengo que hacerme una mochila también para poder llevar más cosas pero de momento es lo que hay mira allí hay cuernos o de esos estalactitas o como narices se llame a ver yo creo que había picado a ver vamos a avanzar un poco allí hay bloques de las verdes a ver si encontramos cosas nuevas mucha lava no de ahí hay agua pero como no tengo un caldero pues me da exactamente igual vale vamos a ver si encontramos algún material ahí hay algo a ver esto que es va chaval lo voy a hacer aquí a mí que me gusta coger todo lo que me encuentro en fin me he quedado sin pico no pasa nada porque había hecho otro vale pues esto está y vamos a continuar hacia donde íbamos vale ya podemos continuar hay que tener cuidado vale vale vamos a continuar un poco más vale aquí está el agua y supongo que este bloque a ver si le podemos coger ahora y no hay lava debajo claro está lo cual no pues no mira hemos tenido suerte es raro que no haya lava voy a continuar un poco más por aquí no creo que haya monstruos así que me va un poco mal porque estoy haciendo más cosas pero bueno eso es obsidiana pues me hace falta va a hacer portal al nether así que voy a tirar hasta allí que a yoni mitril entonces y y y y y y y y Gracias por ver el video. Vale. 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 Ahora sí que me largo de aquí, pero vamos, pagando leches. A ver si continúe más. Y por ahí, a ver. Vale, nos largamos antes de que nos perdamos. Todavía más o menos sé por dónde he venido. Ahí está la entrada. Vale, vámonos. Ahora sí que nos marchamos de aquí. Voy a volver a mi casa. Vale, pues nos subimos ya para arriba para volver a mi casa. Vamos a cruzar el portal y ir a mi casa para ver qué sale del mitril. A ver qué podemos, ya que lo hemos picado, a ver qué sale. Una espada, un pico. Igual podemos hacer un pico. Picar algo nuevo o no, no sé. Vale, pues ya casi estoy arriba. Vale, pues ya estamos arriba. Y aquí como no tengo horno ni nada, si tuviese horno en mi casa. Tengo que hacerme una escalera, porque aquí, pues para hacer pim, 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 hasta arriba. Y hasta que no me construya la escalera y todo, pues un poco difícil para subir al árbol. Pero bueno, no pasa nada. Porque nos volvemos a mi casa, que aparecemos en otro lado también. Aparecemos aquí para ir directamente aquí, que está bien. No lo he hecho a drede, pero... ¿Qué hace? A ver. Solo he picado... A ver. ¿Esto qué es? Mitril y esto es silver. Estos hornos no hacen... ¿Qué me hace falta? ¿Algún horno especial o qué? Pues no sé lo que me hará falta para hacer el mitril. Voy a buscar a ver. ¿Dónde están los hornos? ¿Qué? ¿Ossidian chick? Ah, esto es un cofre de obsidiana, ¿no? Ah, vale, vale, vale. No veo por aquí otro horno. Este es el molde de los hornos que metí yo. En la tierra media, a ver si hay algún horno especial o... Aquí están estas cosas, ¿eh? Yutune ore, mogul ore, esto no he encontrado, mogul ore, habrá que ir a buscar. ¿Lo ves? El mitril es para hacer estas armaduras y estas cosas. Pero, si no puedo deshacerlo, ¿cómo se hace? Si solo me dices eso... No veo por aquí ningún horno. Y estos picos y palas mágicos, ¿cómo se hacen? No ves que no me sale prácticamente nada. Este... Me fastidia por eso. No he visto ningún horno especial, ni nada. Tengo que mirar el... Tengo que buscar el... En la Wikipedia, porque si no... Tengo que buscar este código. ¡Tengo que buscar! Tenés una vergüenza. ¡Leож magnés! Tengo que buscar! ¡Tengo que buscar! ¡Yo! Tengo que buscar! ¡Yo! No sé lo que es eso, no sé lo que es eso, un soldador, voy a hacer un soldador, a ver si vale para algo. A ver, roca tengo, voy a coger uno de restorne, estaba aquí el restorne que lo he cambiado de sitio, a ver, vamos a ver si es con un soldador, porque si no, pues lo tendré que buscar, qué remedio, ¿no? ¿Dónde lo ponemos el soldador? Pongo ahí arriba. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pongo esto aquí. No sé cómo funciona esto. No sé cómo funciona el soldador. A ver. Vamos a coger esto. Y a ver. ¿Por qué narices esto no se quema? Pues no lo sé. Voy a probar otra cosa, a ver si con esta madera que viene, que le he cogido de la tierra media del árbol, ese amarillo, a ver si así funciona. ¿Va a ser que no? Pues no sé cómo se hará. Lo tengo que buscar, pero ahora mismo no tengo ni la más remota idea de cómo será. Maldita sea, maldita sea. Y esto lo ponemos aquí, y esto aquí, y esto aquí, y esto de momento lo dejo aquí. Y esto lo ponemos en algún sitio, a ver. Lo pongo aquí. A ver. ¿Dónde lo puedo poner? Ya que lo he cogido habrá que ponerlo en algún sitio. Mira, qué chulo. ¡Un elefante! ¡Olefant! ¡Hola, elefant! Me voy a mi guarida. Voy a cogerme, a ver si tengo madera de abeto, o de chopo, o de lo que sea eso. No, mira, no tengo hacha tampoco, pues nada. Ya lo haré. ¡Ya lo haré! Voy a comer un filete que tengo apre. Están mis dos lámparas y mi super techo gigante. Ahí planté un, cogí un esqueje y planté un árbol de esos aquí, y ahí ha crecido. Es enorme. Voy a ir a mi casa cueva. Soy como Batman. Tengo una cueva en mi casa. Pero tengo más, ¿eh? Si bajas por aquí, más cueva. Y si vas por aquí, ya ni te cuento. Ahí, como sabéis, está mi portal. Tengo que hacer el Nether, el portal al Nether. Se lo haré en otro capítulo. Homero, han desaparecido, ni mis vacas, ni mis ovejas, ni nada. A ver, mis pollos. Sí que hay mis pollos. Pues vamos a intentar aparearles para que, mira, una vaca se ha escapado y un pollo hay allí. ¿Se habrá escapado o habrán aparecido ahí? Buena pregunta. La respuesta, yo que sé, de cuando. Cuando la sepa. Ahí. Vale, vamos allá a traer al pollo. Y viene la cabra. Cabra Montesa. Vamos, pollo, no te alejes que te matan. Vamos, pollo. Ahí, pollo bonito, bonito. Vamos, pollo bonito. Seguro que son mis pollos que se han escapado. Es que estoy seguro un casi por ciento. Mira, tengo dos pollos. Y otros dos que tengo aquí. Ah, no, pues no eran mis pollos. Es que hay más pollos, ah. Ah, pues mejor. Lo siento, pero no tengo para todos. A ver si tengo para todos semillas, eh. Ahora vengo, compañeros, pollos, semillas. Así que tengo para todos, para daros semillas y tener pollos. Pero no os salgáis, eh. No, métete, métete. No me hagas. Y si no se escapan mis pollos. A ver. ¿Cuántos pollos hemos hecho, eh? ¿Ya está? Pues tampoco han sido muchos pollos, eh. Voy a dormir. Y voy a hacer... No sé lo que voy a hacer. Solo tengo tres. O una vaca o una oveja. A ver qué hacemos. Esa vaca. ¿Y qué hace por ahí, cabalgando? Ven, vaca. Tengo dos vacas. Tres vacas. Ha entrado, ha entrado. Ramos. Vaya quieta. No. No salgas tú. Ven aquí. Se ha escapado, hija de puta. Vamos, oveja. Ven. Oveja, ven. Oveja más tonta. Para salir sí que vienes. Y ahora no vienes para entrar. Vamos. Hay dos vacas aquí metidas. Vamos, entra. Entra, oveja tonta. Vamos, oveja. Dios, qué oveja más tonta tengo. Vamos. Vamos, entra, oveja su normal. A ver. ¿Y la tierra? No me jodas, va a escapar todo ahora. Esta puta cabra, vete a tomar por culo. Vamos, ven. Vamos, oveja. Lo siento, cabra, pero vas a desaparecer. Esa cabra que es, montesa. Lo siento mucho, pero me estabas estorbando. ¡Eh! ¡No os escapéis todos! ¡Venid! No, por favor, no os escapéis todas. A ver, me voy a tener al final más cabras que... ¡No! Y cerdos y todo aquí, oveja ahora. Fuera. No, lobos no. Fuera. ¿Se ha dejado puta el lobo? Me cago en el lobo. ¡No me ha dejado ni una puta oveja! A una. Me cago en el puto lobo de los narices, tío. Y entra aquí. Pero... ¡Pero puto lobo, tío! Deja a mi oveja en paz. Me cago en todo lo que se menea. Puto lobo, tío. Y ovejas más... ¡Ah! Y estas vacas van a ir a tomar por culo porque me estáis estorbando, macho. Quiero sacascarla. Que no. Aquí esto es de ovejas, no de vacas. Y se acabó. Que no hay más que hablar. Quédate ahí. ¿A dónde saco otra puta oveja? Me cago en todo lo que se menea. Cabrones. Tú dame el huevo. Ahí quieres un huevo, tú, hormiga. ¡Que no quiero vacas! ¡Irnos a cascarla! Se marcha con mi filete. No te vayas. ¡Me cago en los perros! ¡Me cago en el perro un millón de veces en el puto perro, tío! ¡Pero puto perro, chaval! ¡Vacase todas que quieran! ¡Eh, bebé! ¡Oveja, oveja! ¡No! ¡Perro asqueroso! Debo tener que masacrar perros por aquí para que no me maten las ovejas. ¡Quiero ovejas! Diréis, ¿para qué? Pues para cogerla, nada de colores. Pero es que, ¿cómo puede haber tanto puto perro suelto? Putos perros, tío. Me han matado las ovejas. Voy a ver si encuentro una por aquí. ¡Otra cabra! Me irse a la mierda. No quiero cabras. Quiero ovejas. No hay manera. Ya buscaré otro rato cuando vuelvan a aparecer. ¿Por qué ahora no van a aparecer? Pues nada, chavales. Creo que lo voy a dejar aquí por hoy. ¡Me cago en el perro! ¡Ahora viene un puto jabalí a por mí! ¡Me cago en el perro! ¡Un puto jabalí! Creo que lo voy a dejar aquí, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Me cago en el perro! Pues el cerdo ya no va a molestar más. He tenido que... Bueno, por lo menos tengo aquí más cosas. Tengo unos cuantos pollos. ¡Una oveja marginada! Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a like. Suscribíos al canal. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. ¡Ah, mira! Aquí tengo un horno de hierro. Voy a probar. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Adiós y hasta el próximo vídeo. Que lo disfrutéis. Voy a probar una cosa antes de salirme. Voy a cagar en todo lo cagable. Cuidado, matarme la puta oveja. Puto chucho, tío. Se ha metido por el bloque que he quitado el cabrón. Que salto a pegar. Menos mal que le he matado rápido y no me ha matado la otra oveja. Puto chucho. A ver. Pues sigue sin funcionar. No sé cómo se hace esto. Bueno, ya lo miraré. Ahora sí que sí. Que ahora pongo aquí el bloque como un idiota. Ahora sí que sí me piro. Vamos. Hasta adiós. Vamos. 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 Vamos.